Bueno, se viene el verdadero humor de este programa, el de calidad, el gran concurso del año. El kit de la cuestión... ¡Tiempo! Bloque final, en el kit de la cuestión estamos con Vicente y con la última pregunta de la noche, Vicente, por un millón de pesos. ¿Le recuerdo que le queda un comodín? Sí. Y que ya tiene 500 mil pesos en su haber. Entonces, ¿va por el millón? ¿Se arriesga y contesta? ¿O se planta con los 500 mil? Piénselo, Vicente. Sí, este... No, voy a ir por todo. ¿Va por todo? Sí, voy por todo. Muy bien, Vicente. Muy bien. Sí, es una lástima que haces. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a la pregunta por el millón de pesos y es la siguiente. ¿Qué récord mundial ostentan las Islas Maldivas? A. Es el país con más viento. B. Es el país con más lluvia. C. Es el país más densamente poblado. O D. Es el país más plano. Tiempo ya. Yo creo que conozco la respuesta, pero voy a usar el comodín. Voy a aprovechar que me hagan comodín para usarlo, para confirmar. Muy bien. Recuerde que ya usó el comodín del 50 y 50. Sí. El que le está quedando es el de la copa. ¿Usamos el de la copa? Sí, vamos por el de la copa. Vamos por el comodín de la copa, entonces. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Por favor, muchas gracias. Y bien. ¿Estamos pronto, Vicente? Sí. Perfecto. Vicente, por favor. Apoye el dedo en la copa. Vicente. Vamos a entablar un contacto con un espíritu del más allá. Un alma bondadosa, disponible, que nos quiera ayudar. ¿Hay alguien por ahí? Que sepa de geografía, si puede ser también. No sé yo. ¿Hay algún alma bondadosa, un espíritu bondadoso que sepa de geografía? Muy bien, tenemos a alguien. Buenas noches. Mi nombre es Esteban Rivagliato, del kit de la cuestión. Ah, bueno. Me alegro, me alegro mucho que nos sigan por allá. Qué alegría. Perfecto. Le vamos a hacer entonces la pregunta. Por un millón de pesos, ¿qué récord mundial ostentan las Islas Maldivas? A, es el país con más viento. B, es el país con más lluvia. C, es el país más densamente poblado. O D, es el país más plano. ¿Sigue ahí, espíritu? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Nos vamos a tener que... Muy bien, está dando su respuesta final, que es la opción A. ¿Respuesta final? ¿Vicente? Pasa que para mí la... Para mí la D. ¿La D o no? Bueno, pero para mí es otra cosa lo que pasa. No es que esté dudando. Está bueno. Tiene que decir, presidente, la respuesta final. Está bueno. ¿La A o la D? No, no, la A, la A. ¿La A? Sí, como dice el espíritu. Vamos a ver entonces. Bueno, lamentablemente la respuesta no es correcta, Vicente. ¿Era la opción? No, la D. Te dije que la D. Y vos me decís, no. Qué lástima. Sí, te dije que la D y me discutí. Pero bueno, Vicente, ganaste 500 mil pesos. 250 mil pesos, perdón. Sí. Vamos, Vicente. Bueno, muy bien. No, a mí no me digas eso. Porque me decís que le dijiste a muchísima gente de ahí y no... 250 mil pesos, Vicente. No es poca plata tampoco. ¿Qué te parece? Está, pero vos dijiste que era la A. Yo te digo que era la B y que era la D y me dijiste que no. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el kit de la cuestión. Hasta la próxima semana. Pero no me podés. El kit de la cuestión, el programa de la Televisión Nacional que más premios entrega. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!